Bueno, ¿cómo te fue con ese salmo? ¿Pudiste tomarte ese tiempo? ¿Pudiste leerlo? ¿Pudiste pensar en esas preguntas? Tenimos realmente que hayas podido contestar esas cosas porque nos ayudan justamente a poder ir aprendiendo también cómo tomar la palabra de Dios para ir extrayendo no solamente el conocimiento sino también para que Dios nos vaya hablando y podamos ir aprendiendo estas cosas. Así que necesitamos una sana doctrina para saber por qué adoramos a Dios. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Qué es lo que te motiva a adorar? ¿Qué es lo que te motiva a dedicar toda tu vida a Él? A concentrarte, a poder enamorarte de Él, a poder que tus pensamientos, que tus acciones, que tu vida sea entregada como dice Pablo, como un sacrificio vivo ahí en Romanos. Entregar nuestra vida como un sacrificio vivo de adoración a Él. Es bueno poder tener esas razones y esa motivación correcta. Entonces, ¿qué es lo que motiva tu adoración? ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo es Dios que produce eso en vos? ¿Qué cosas ha hecho Dios que producen esa adoración en vos? Entonces, esas cosas son importantes para contemplarlas, para pensarlas. Y la realidad también es que, como vemos acá, ¿cuál es la consecuencia si nosotros no conocemos bien a Dios? ¿Qué sería otra forma como decir qué pasa si no tenemos sana doctrina? ¿Qué pasa si tenemos un conocimiento o aprendemos cosas equivocadas sobre Él? Bueno, lo que pasa es que lo vamos a adorar por razones equivocadas o adoraremos incluso un Dios equivocado. Lo que pasa es que a veces algunas personas tienen un concepto tan malo de Dios, tan equivocado, es tan distinto el carácter de Dios que tienen en su mente, que han aprendido, que en realidad termina siendo otro Dios. Ni siquiera es el mismo Dios. Y eso realmente es algo importante, ¿no? Cuando nuestro Dios, el Dios que nos hemos armado en nuestra cabeza, el Dios que pensamos conocer, es tan distinto del Dios que realmente se ha revelado en la Biblia, quizás que realmente es otro Dios el que estamos pensando que adoramos. Entonces, es bueno que podamos decir, che, realmente conozco lo que Dios dice de sí mismo en su palabra y eso traerá, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, si vos adorás a Dios o dedicás tu vida a Él porque vos tenés miedo, tenés miedo a Dios, esa no es una motivación correcta. No estás adorando a Dios de la manera correcta. No estás adorando a Dios por las razones correctas, más que por la manera, por la razón correcta. Dios es un Dios de amor. Y como dijo Jesús, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nuestra adoración a Él no puede ser a raíz o consecuencia del miedo. Eso es algo también importante para poder considerarlo. Y la segunda cosa que tenemos acá es que nuestro corazón, si tenemos una enseñanza equivocada a Dios, si no tenemos una sana doctrina, nuestro corazón no será movido a la verdadera adoración. Si nosotros no realmente tomamos tiempo para aprender, para conocer la grandeza, la magnificencia, lo tremendo, lo impresionante que es Dios, simplemente, bueno, está Dios, está bien ahí, me salvó del infierno, lo que sea. Y es simplemente un adorno más en nuestra vida. Es una cosita más, es un área más en nuestra vida. Es algo terrible porque no vamos a poder conocer y contemplar su grandeza. No lo vamos a poder conocer de verdad, por lo cual nuestros corazones no van a ser movidos a una verdadera adoración. Y eso es algo realmente tremendo. Entonces podemos decir entonces que predicar, como escuchar atentamente una predicación bíblica, es un acto de adoración. También, no solamente esto de cantar. Si estamos diciendo que la sana doctrina es importante para la adoración, entonces el aprender, el escuchar una predicación. Vos de verdad podés adorar a Dios mientras vos, esto, mientras estás estudiando, mientras estás conociendo más a Dios, mientras vas a la iglesia y escuchás un mensaje. Eso puede ser un acto de adoración. Si realmente tu corazón se está alegrando, se está gozando en la presencia de Dios, se está gozando, alegrando en quién Dios es, en lo que estás aprendiendo de Él. Y por eso es tan importante que incluso la enseñanza en las iglesias estén centradas en Dios y no en nosotros. Que sean cristocéntricas y no sean centradas en el hombre, centradas en las personas. De verdad eso es algo que termina siendo súper, súper importante para que incluso eso, incluso nuestro aprendizaje de la Biblia, de la palabra de Dios, sea un aprendizaje bíblico, sea un aprendizaje que nos mueve y nos lleve a la adoración. Entonces, bueno, algunas preguntas más, algunas cosas que nos pueden, algunas conclusiones que debemos sacar por acá. ¿Qué lugar tienen las emociones en todo esto? Si hablamos de la sana doctrina como aprender más cosas de estas, ¿cuál es el lugar de las emociones? ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, quizás vos tengas tu propia respuesta, pero también una de las cosas es entender que sí, que las emociones son necesarias porque a través de nuestra mente, a través de las cosas que nosotros aprendemos de Dios, nuestras emociones son estimuladas. Y está perfecto. Con esto de la sana doctrina no estamos queriendo quitar las emociones de la adoración. Al contrario, queremos que las emociones, primero sean las emociones correctas, que debemos sentir hacia Dios. Como te decía, no desde el miedo, sino desde el amor, como uno de los tantos ejemplos. Y segundo, creemos que un verdadero conocimiento de Dios y un conocimiento sano de quién Dios es y lo que Él ha hecho, nos va a estimular no solamente las emociones correctas, sino tener más emociones hacia Dios, a sentir emociones más intensas hacia Dios, porque el ir conociéndolo más nos va a enamorar más de Él. Eso es importante. Y bueno, en base a estas cosas, entonces, ya que hablamos que sí, que la adoración en cuanto a las canciones, a cómo nosotros como iglesia le cantamos a Dios, está relacionado con esto, con la adoración y con la sana doctrina. Entonces, ¿qué clase de canciones pensás que deberíamos cantar en la iglesia? Pensale un momentito ahí. ¿Qué clase, qué tipo de canciones deberíamos nosotros cantar en la iglesia para Dios? ¿Se te ocurre algo? Yo de verdad quiero desafiarte a que podamos crecer en que realmente nos importe que le cantemos a Dios canciones bíblicas, canciones con contenido, y que nuestras canciones tengan sana doctrina. No solamente las cosas que aprendamos durante un mensaje, durante la predicación, durante un estudio, sino que imaginate si después nosotros cantamos cosas que contradicen la verdad de Dios o que son... Algunas canciones pueden contradecir realmente la enseñanza sana, la enseñanza correcta. Hay canciones que dicen cualquier cosa sobre Dios y simplemente las repetimos porque suenan bien. Y hay otras que pueden... El error quizá puede ser que no dicen nada. Y otras que justamente... Hay alabanzas que están tan centradas en nosotros y no en Dios. Hay alabanzas que son tan... Repiten siempre lo mismo y le faltan profundidad. Y que nuestras canciones, que nuestras alabanzas puedan estar llenas de contenido, llenas de enseñanzas firmes y sólidas. Y ojo, no estoy diciendo acá... No estoy diciendo que quizá alguno de ustedes pueda escuchar esto y decir Ah, está diciendo que en la iglesia solamente podemos cantar himnos. No, no, no. Hay himnos y canciones viejas que pretenden decir mucho pero tienen doctrinas equivocadas. Dicen cosas que no son bíblicas, que no están en la Biblia. No estoy hablando de música nueva y música vieja. Estoy diciendo que realmente pensemos en la letra y no solamente lo que suena bien, no solamente lo que quizá nos mueve las emociones por cómo suena o por las palabras que usa, sino que nos mueva nuestras emociones por ese contenido sano, firme y sólido. Eso creo que también es importante. Entonces, otra pregunta creo que también puede ser importante. En tu vida, ¿podés pensar en algo que hayas llegado a comprender más o mejor sobre Dios que te llevó a adorar a Dios más profunda y apasionadamente? ¿Hay algo en tu vida que hayas aprendido esto, alguna enseñanza, alguna doctrina que al aprenderla te haya llevado a adorar a Dios, te haya llevado a maravillarte, decir, qué impresionante cómo es Dios, qué bueno que es, qué genial que es esto? Si eso ha pasado en tu vida, la verdad que es algo espectacular. Pénsalo. En mi vida, por ejemplo, bueno, un ejemplo que te puedo dar de mi vida, algo que me ha movilizado mucho, ha sido, por ejemplo, el aprender y el profundizar en esta idea de que mi salvación no dependió de mí. No es, por supuesto, que hay una responsabilidad en el hombre. Por supuesto que sí, Jesús nos invita a seguirlo y nosotros debemos de seguir seguirlo. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo de que en realidad la salvación es completamente un regalo de Dios y no solamente eso, no solamente que es por gracia, sino que hasta la fe que se requiere de nosotros para creer en Dios, hasta la misma fe es un regalo de Dios, como Dios obra en nuestra salvación mucho antes de que nosotros no lo hubiéramos imaginado. Las implicancias de esto de cómo yo no puedo elegir a Dios en mis propias fuerzas, cómo Dios tiene que mover mi corazón hacia eso. El ir aprendiendo de esto, cómo ese fue el proceso que Dios hizo en mí, me fue maravillando cada vez más y me fue llevando a adorarlo y decir qué impresionante Dios. Si no fuera por vos, si no fuera por todo tu poder, si no fuera por toda esta, a veces se le llama la doctrina de la elección, si no fuera por cómo vos me elegiste antes de la fundación del mundo para formar parte de tu familia, yo jamás tendría la más mínima esperanza de ser tu hijo. Eso es impresionante cómo nos va a mover a la adoración. Como dijo Jesús, ustedes me aman porque yo los amé primero y esa es una verdad simplemente maravillosa. Como un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo puedo ver en vos, en tu vida? ¿Qué cosas aprendí últimamente de Dios o has comprendido en una mayor profundidad que te llevó a tener esta postura en tu corazón de adoración? Pénsalo. ¿Y crees que conocer más de Dios te puede llevar a declarar su gloria a otros? ¿Por qué? O sea, ahora ya no estábamos hablando solamente de la adoración a nivel interno, a nivel personal, sino hacia esta idea que también aparece en el Salmo 96 de proclamar a otros su grandeza, a proclamar a otros su nombre, su salvación. ¿Cómo conocerlo más y conocer mejor a Dios te puede motivar, te puede llevar a proclamar a Dios? ¿Lo has pensado? Bueno, ahí, contéstalo, pensalo eso que creo que puede ser muy bueno. Así que bueno, estas fueron algunas razones, algunas cosas que podemos explorar sobre por qué la sana doctrina realmente es importante para la adoración. seguimos ahora con la próxima razón. Así que bueno, nos vemos. Dios te bendiga.